Sabes, desde que tu apareciste, mi vida cambió Desde que tu apareciste, constantemente me delata mi sonrisa Y yo no se que responder cuando pregunta Sé ya la culpable de mi buen amor Desde que tu apareciste, me está pidiendo explicaciones, mi conciencia Y estoy luchando a muerte con las apariencias Pues debo hacer que piense que me hace feliz Y le digo que la amo, que ya no lo siento Me duele mirar la abrazada a mi cuello Y no se si dejarla ser O revelarle el secreto Pues ya no le hago el amor cuando se entrega a mi Porque acaricio su cuerpo, pero yo pienso en ti Cuando me llena de besos, tengo que aparentar Que su cariño es la causa de mi felicidad Pero no le hago el amor, solo me pongo el disfraz Para que no sienta que la he dejado de amar Ya le di vueltas y vueltas y me falta valor No confesarle que haya alguien más en mi corazón Desde que tu apareciste, ella desapareció Le digo que la amo, que ya no lo siento Me duele mirar la abrazada a mi cuello Y no se si dejarla ser O revelarle el secreto Pues ya no le hago el amor cuando se entrega a mi Porque acaricio su cuerpo, pero yo pienso en ti Cuando me llena de besos, tengo que aparentar Que su cariño es la causa de mi felicidad Pero no le hago el amor, solo me pongo el disfraz Para que no sienta que la he dejado de amar Ya le di vueltas y vueltas y me falta valor No confesarle que haya alguien más en mi corazón Desde que tu apareciste, ella desapareció Jo no me alegro de amar Muchidimé O channel Que yo me alegro de amar Poever Yo me alegro de amar O channel Yo me alegro de amar Yo me alegro de amar Quiero O channel Yo dream me alegro de amar ¿Cho me alegro de amar